Es un hecho histórico para la gimnasia mexicana. Alexa Moreno es la ganadora al Premio Nacional de Deportes 2019, pues en los últimos años no solo ha destacado en las justas internacionales, sino que logró el pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia, Gustavo Salazar, aseguró que es un hecho importante y destacable, pero sobre todo histórico para la disciplina, ya que es la primera mujer de este rubro que gana el Premio Nacional de Deportes. Esta es la segunda ocasión que un competidor de gimnasia artística se hace acreedor a la distinción, luego que en 2013 lo obtuvo Daniel Corral, también de Baja California, junto con su entrenador Óscar Aguirre. Además, en 2012 se hizo acreedora al galardón Naomi Valenzo, quien ahora funge como presidenta de la Confederación Panamericana de Gimnasia en el rubro de juez. La Baja Californiana Alexa Moreno tuvo su despegue luego de los Juegos Olímpicos Río 2016, en donde fue duramente criticada por su físico, y luego de un retiro momentáneo. En su regreso pasó a la historia al obtener la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Doha en 2018, y luego otro metal del mismo valor en la Copa del Mundo en Azerbaiyán, y en la Justa Mundial de Londres, Inglaterra, logró el pasaporte a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para el país. Dar las gracias a todas las personas que han sido parte de mi camino como deportista.